2. Meghan M. A. R. K. L. E. Animó a su esposo, el príncipe Harry, a actuar por su cuenta, afirman los relatos desenterrados. El duque y la duquesa de Sussex dejaron oficialmente la familia real en febrero de este año. El palacio de Buckingham anunció que la pareja había informado a la abuela de Harry, la reina, a que ya no serían miembros activos de la firma. La pareja ya había dicho que darían un paso atrás como miembros de la realeza senior mientras buscaban forjarse un nuevo papel progresivo y volverse financieramente independientes de la corona. Se mudaron a California en marzo de 2020 con su primogénito Archie Harrison y ahora están criando a su segunda hija, Lilibet Diana, que nació el mes pasado. Harry, de 36 años, ya esperaba conseguir un nuevo papel independiente pero Meghan, de 39 años, le dio el empujón que necesitaba, según la editora de Vanity Fair Royale, Katie Nicole. Harry ha querido actuar por su cuenta y estoy segura de que Meghan lo ha alentado, dijo en el documental de Channel 5, La Familia Real en Guerra, que se filmó cuando Meghan estaba embarazada de Art. También sé que quieren criar a este niño lejos del centro de atención, agregó. La señora Nicole habló sobre la ruptura de los llamados Fab Four, Meghan, Harry, su hermano, el príncipe William y su esposa Kate, la duquesa de Cambridge. Los informes de los periódicos sugirieron que había una ruptura entre Meghan y Kate, así como entre Harry y su hermano. Una afirmación alegaba que Meghan había hecho llorar a Kate durante un vestido de damas de honor apropiado para su hija, la princesa Charlotte, en el período previo a la boda de la duquesa de Sussex con Harry en 2010. Sin embargo, Meghan negó las afirmaciones durante la explosiva entrevista que ella y Harry le dieron a la presentadora de un programa de entrevistas estadounidense Oprah Winfrey, que se emitió en marzo. Cuando se le preguntó sobre el incidente, Meghan dijo que sucedió lo contrario, y explicó que antes de la boda ella era la que había llorado y se había sentido herido porque Kate estaba molesta por algo. Estas no eran duquesas en guerra, esta fue la pelea de los Fab Four de una manera absolutamente espectacular en lo que respecta a los periódicos, dijo la señora Nicole. El año pasado, Harry y Meghan dejaron su casa en Frogmore Cottage en Windsor y se mudaron a una mansión en Montecito, California, donde viven actualmente. Desde entonces, los Sussex han lanzado una serie de proyectos que buscan fomentar un... de los Vinos suficiente y suscita有點 que terraces a la vida a las distintas las primeras cuando excavo durante sus optimismas. Entra queieve su Dios. F我們 と. ¡Fifer Days de Lisbon, ¡ Son, Judas. La ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.